y que allí prácticamente que no hay libertad. En cambio, nosotros podemos estar hablando de libertad en un ambiente que fue fundado bajo pilares sólidos y aparte de eso, no seculares, que fueron prácticamente personas que eran profundamente religiosas, personas que eran profundamente creyentes, que han promovido y han luchado también por impedir de que Occidente, digamos, caiga, por llamarlo de alguna forma, e impedir que no que el cristianismo se vaya, sino que sea reemplazado por otras ideas de Dios, que es lo que quiero comunicar precisamente aquí en este En Vivo. Entonces, sí, la idea precisamente es eso, de intentar dar el debate, porque ese debate lo podemos dar, y ningún católico yo creo que se queda de brazos cruzados cuando le dicen que no pueda defender la fe católica, la fe que defiende, sino que en realidad sí tenemos bases para defenderlo, pruebas también para defenderlo, y así que sí, precisamente es eso, de intentar ocupar ese espacio abstracto y metafísico que en realidad debería estar, y que siempre ocupó, sino que ahora no solamente ha sido estirpado y mutilado, sino que precisamente lo que quieren es ser cambiado, y podemos ver ejemplos en Estados Unidos de Black Lives Matter haciéndole culto a George Floyd,